Como resumen, yo destacaría la importancia de la prevención de la aparición de diabetes actuando sobre el estilo de vida. Este estilo de vida debe ser también mantenido durante el diagnóstico de la enfermedad y tiene que mejorar el control de la misma porque es ya ampliamente aceptado que es el control de la enfermedad lo que puede ayudarnos a prevenir las complicaciones que pueden aparecer en el futuro. Para esto es imprescindible la educación, necesitamos el apoyo de muchos especialistas que van a acompañar a esa persona con diabetes a lo largo de su vida, como es el cardiólogo, puntualmente puede necesitarse el psicólogo y otros como el nefrólogo, como el oftalmólogo. Esto es lo que yo destacaría en términos generales. A nivel individual, evidentemente hay resúmenes de cada una de las mesas, en la cual destacaría una porque es la que acabo de estar recientemente, que es que tenemos que ir a trabajar todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de la diabetes conjuntamente para dar paso a una intención integrada y incluir otros métodos de comunicación que ahora están evidentemente más desarrollados, como es la historia clínica electrónica, las consultas virtuales, porque todo ello va a ayudar a que la participación con los diferentes profesionales sea más fácil. Sí que ha habido novedades, novedades, empiezo por las farmacológicas, ha habido presentación de nuevas insulinas que han salido al mercado justo en este año, han salido nuevas familias de fármacos en el último año con mecanismos diferentes de acción que pueden ser complementarios para optimizar el control de la diabetes, que, como hemos dicho anteriormente, va a ayudarnos en la prevención de complicaciones. Creo que es una novedad no ampliamente reconocida hasta ahora que el hueso se ve afectado de alguna manera tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, dado que el número de fracturas en ambos grupos es superior al de la población general y tenemos que tener en cuenta este factor tanto para mejorar el diagnóstico y saber que el tratamiento debe ser el mismo que en el resto de la población general, pero debemos de prestar atención porque a veces la dificultad en el diagnóstico es algo mayor. Se ha afrontado también el diagnóstico y el tratamiento más adecuado en pacientes que hasta ahora no llegaban a la edad adulta como son los pacientes con fibrosis quística y se han hablado de muchos más temas en cuanto a novedades a nivel tecnológico, en el diagnóstico, en la retinopatía diabética y se ha hablado también de la seguridad cardiovascular que afortunadamente en el último año hemos tenido algún estudio que yo creo que marcará un antes y un después.